Bueno, a toda la comunidad de Facatativa y a todo Cundinamarca nosotros le decimos no vote en blanco, vote en naranja. Hay una opción diferente por una Cundinamarca renovada. La gente está desesperanzada y el politiquero se aprovecha de esa desesperanza. Siempre está diciendo, no mire, no se preocupe, usted vote en blanco o la persona dice, ¿para qué voto si siempre van a ganar los mismos? Mire, eso no es cierto. Cuando las personas de la comunidad, la gente sincera, la gente honesta, la gente de bien, empieza a actuar en un escenario político que es lo más valioso que tiene, que es su voto. Es decir, usted está decidiendo no solamente por usted, por su familia, por sus generaciones, sino por su ciudad, por su municipio, por su nación. Realmente eso cambia. Nosotros lo vimos en Colombia, en un momento en donde pudo haber la mayor maquinaria y ganó algo en contra de eso, que ganó la conciencia. Entonces, cuando una persona no vende su conciencia, yo le digo, no voten blanco, voten naranja. Además, aquí traigo también, de manera ilustrada, Giovanni, aquí en Cúndina, marca 101 somos el partido naranja. Entonces, yo lo que les invito es a que no pierdan la esperanza. Sí se puede si nos unimos todos, pero necesitamos a las nuevas generaciones. Ya muchas personas tuvieron la oportunidad y el que no lo hace en lo poco, créanme que no lo va a volver a hacer. Sencillamente está utilizando a las personas y, de hecho, necesita que esas personas se mantengan en esa situación deplorable y de estado de necesidad para aprovecharse. Así que necesitamos empezar a cambiar. Este es un proyecto a largo plazo, pero necesitamos empezar a renovar las personas que deben estar en esos escenarios de gobernabilidad, porque allí es donde se manejan las decisiones. Allí es donde se decide la salud que usted va a tener. Allí es donde se decide la educación que van a tener sus hijos. Allí se decide qué se va a hacer con los recursos. Entonces, esa decisión no puede venderse y la responsabilidad es muy grande, tanto de usted como de nosotros. Bueno, Facatativa es un territorio también maravilloso. Venimos trabajando con líderes muy valiosos como Hilda, Arnulfo, Antonia, Janet, Claudia. Un saludo muy especial. Líderes que han venido trabajando proyectos de emprendimiento y de prevención, precisamente en temas de salud y también de veedurías ciudadanas, trabajando con la comunidad. Y Facatativa es un territorio que tiene generaciones nuevas, generaciones que necesitan ser rescatadas, porque el índice de drogadicción es muy alto. Los jóvenes no tienen oportunidades ni laborales y mucho menos los adultos mayores y vemos también un alto índice de inseguridad y de hurto y vemos que aquí es donde se puede trabajar, como en Cundinamarca. Cada municipio es diferente, cada municipio tiene muchas necesidades, pero cada municipio es único en sí mismo. Así que es muy importante llegar a estos municipios precisamente para presentar una propuesta distinta, invitar a la gente a que participe, para que pueda comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos redes, nuestro correo, estamos al servicio de ustedes. Mi correo electrónico es somos101carla.gmail.com y también pueden comunicarse allí. Estamos realmente recibiendo todas sus inquietudes, porque no solo Facatativa, y especialmente hoy aquí que nos reciben, muy especialmente en Vivemas, pero todo Cundinamarca necesita renovarse. Colombia necesita nacer de nuevo. Por eso nosotros les decimos vote 101 Carle Enríquez a la Cámara por Cundinamarca. Un saludo muy especial para todo Facatativa y toda la provincia. Realmente los jóvenes no son solamente el futuro, sino el presente. Son jóvenes que tienen ideas, son jóvenes que tienen propuestas, pero son jóvenes que no saben qué decisión tomar porque siempre están un poco ideologizados o desesperanzados por la misma politiquería y la corrupción. Yo les digo a ellos, si ustedes se unen a participar, si se unen al cambio y si se unen realmente de manera transparente, porque lo que usted haga hoy como joven será el reflejo del adulto y será en últimas el ejemplo para sus propios hijos, yo le digo y lo invito a que participe en esta propuesta por Somos 101 Carle Enríquez a la Cámara por Cundinamarca, pero por su comunidad. No lo haga por una candidatura particular ni por daños específicos, sino vínculese a no vender su conciencia y vínculese a un proyecto en el que usted pueda participar, quien conoce realmente las necesidades de su municipio, quien conoce las necesidades de su localidad. Así que yo lo invito y también un saludo muy especial a todos los municipios y también si me permite, es una invitación el sábado, también estaremos allí a las 4 en Subachoque. Así que allí también los esperamos también a todos estos jóvenes, aparte que es la tierra de mi padre, así que también aprovecho este momento maravilloso, porque sé que allí nos están viendo, finalizando con esa invitación a los jóvenes a que participen en el deporte, en la cultura, pero sus ideas son muy valiosas, así que las ideas no pueden venderse sencillamente por esos platos de lentejas. Así que yo los invito a tomar una decisión por el color naranja. Joani, a usted muchas gracias, a su programa, felicitaciones Alison, gracias por la invitación.